¡Suscríbete al canal! Estamos con las misiones del gremio de ladrones, todavía están haciendo estas misiones de pesca, o sea, son las extras que hay que hacer, pero acuérdense que en el último video, en el video anterior a este, les había notificado que tienen que tener mucho cuidado cuando vengan a Ventalia, no dejen que pasen 250 horas de Skyrim, ¿por qué? Porque se le puede buggear esta misión que está ahí, donde está esa chica. Así que esto se llama Sangre y Hielo, voy a iniciar esta misión para que no se me buguee más adelante y después les voy a ir explicando qué van a hacer. No te muevas, mantén la distancia. Ok, ¿qué ocurrió aquí? Otra chica muerta. Es Susana, del Salón del Calor de la Vela. Le sirvió un trago hace unas noches, pero no es que la conociera. Esto ya había ocurrido antes. Susana es la tercera. El escenario se repite. Una joven asesinada de noche y el cuerpo descuartizado. A ver. ¿Y se están investigando los asesinatos? Estamos muy cortos de personal por la guerra. Nadie tiene tiempo para este asunto. No es agradable, pero es así. Si quieres les ayudo. Si quieres ayudar, pregunta a esos curiosos de ahí a ver si han visto algo. Examinaré el cuerpo antes de que las ratas pasen a la acción. Ok, aquí se inicia sangre y hielo. Esta misión tiene que ver con la casa esta que podemos comprar en Ventalia. En la de Hegen. Así que vamos a interrogarlos a ellos. Siempre resulta triste que alguien tenga que morir. Lo siento, me pareció que un tipo salía corriendo, pero no he podido verlo bien. Ok, ¿usted? Otro más. Es lamentable. ¿Has visto lo que sucede aquí? Oí un grito y vine corriendo, pero ya estaba así cuando llegué. Excelente. Entróname para mejorar. Planeando fechorías, ¿eh? Sí. Te enseñaré. No puedo porque tengo que subir. Lo tendrás que pagar por ello. ¿Debes subir qué? Sí, es subir de nivel para sin tu ritmo. Bien, esto vendrá así. Ok, ahora vamos a hablar con ella. Es una lástima. ¿Ha visto lo que ha sucedido aquí? No, lo siento. Si no te importa, voy a preparar el cadáver. Tengo una pequeña caridad. ¿Qué pasa? Ok, complementar los testigos e informar al guardia. Pobre chica. Si tienes un momento, visita mi casa de las curiosidades. Te prometo que verás auténticas maravillas. ¿Qué hará el sangre de dragón una vez los barbas grises lo hayan invocado? Ok, ha hablado con... Como siempre, nadie ha visto nada útil. Sí, bueno, vale. El malnacido ha vuelto a huir. Quizás se puede hacer más si permites que ayude. Escucha, si crees que puedes hacer lo mejor que la legión de guardias, adelante. Pero tendrás que hablar con Yorlif. No podemos permitir que cualquiera vaya por ahí afirmando estar en misión oficial. Si él quiere, hablaremos. Ok, habla con Yorlif. Informa al guardia. Ahora hablar con Yorlif. Vamos a hablar con Yorlif que está... Aquí adentro, en el castillo. Aquí vamos a ver una discusión y tal y lo demás. Pero nosotros no vamos a esa misión. Vamos a centrarnos en Sangriyelo. Aquí debería estar él. Sangriyelo, vamos a desactivar esto. Creo que me dejan pasar, ¿no? Sí. Me dejan pasar. No voy a tener ningún tipo de problema. Yorlif no nos dará una respuesta directa. Es un auténtico nórdico. Atenderá a razones. No estés tan seguro. Hemos interceptado correos de soledad. Este está durmiendo como siempre. El imperio está sometiendo a carrera blanca. Los capas de la tormenta han encontrado el camino de la victoria. ¿Quieres que haga? Te voy a hablar de esos asesinatos. Es una época muy convulsa. Hombres acechando a sus hermanos como si fueran bestias. Tengo muy pocos hombres disponibles. Si ofreces tu ayuda, la acepto con gusto. Yo también echaré una mano en lo que pueda con gusto. Ok. Examina la escena del delito. Vamos a examinar la escena del delito. Esta misión es de dos fases. Una es investigar quién fue el que mató a la chica. Quién es el carnicero. Pero procura no quemar en el mundo de la misión. Y la otra fase es que tienes que hacer otra parte de la misión. ¿Dónde era? Aquí, ¿no? Ya se llevaron el cuerpo. Así que es rápido. Los Dunmer van a beber al carito de la esquina de Nueva Nisys. Ok. Jolvian me ha dado el permiso para ayudar a la investigación. He detectado un rastro de sangre que se aleja de aquí. Ok. Helgir ha llevado el cuerpo al salón de los muertos para prepararlo para el entierro. Está un poco loca, pero si de algo sabe, es de cadáveres. Excelente. Bien. Tenemos que detectar, seguir el rastro de sangre. Simplemente le van a dar clic con la tecla E, como que se fueran a abrir o agarrar algo. Y después se van caminando. Las manos en los bolsillos y bien quietas. Malditos rateros. Le dan aquí. Le dan aquí. Acá. Van siguiendo los rastros de sangre. Acá. Acá. Esta. Y esta. Ok. Consigue acceder aquí. Podemos abrirla con una ganzúa. O podemos hablar con la mamá. Vamos a guardar. Con la mamá de la chica que mataron que vive en la casa de al lado. Esta casa. La de Helgir. Esta casa pertenecía a la hija de la señora que vive al lado de aquí. Este y ella tiene la llave. Si ustedes están haciendo las misiones del alma de oscura. Cuando hay una parte de las misiones del alma de oscura que ustedes matan a la señora que vive aquí. ¿Verdad? Y ella deja una carta con una llave. Bueno. Esa carta tiene que ver con la casa que tienen aquí al lado. Pueden acceder de dos maneras. Una. Pidiéndole la llave a ella. Que sería lo más recomendable. De hecho. Consigue acceder a Helgir. Aquí podemos hablar nuevamente con el señor de aquí. El castillo. Jordi. Los capas de la tormenta han encontrado el camino de la victoria. Creo que aquí no era. ¿Cómo se va a Helgir? Sí. Lleva abandonada desde que la mataron. Creo que Tova, su madre, tiene la llave. Ya lo sabe. Todos lo saben. Cuanto más. Cuidado en tu viaje. Entonces, ahí es donde ustedes descubren que la madre de ella... Sí, si por mensaje te refieres. A ver... No sé, marco nada. Ahí es donde ustedes descubren que la madre de ella tiene la llave. No sé qué van a hacer. Van a esperar que amanezca. Listo. Vamos a guardar para no meter la pata. Va a entrar. ¿Dónde era? ¿Dónde está la señora? ¿Señora? Si no está aquí, está en el mercado. Ah, no, está aquí arriba. ¿Cómo se sube? Está arriba. O no la veo. Ah, está arriba. Ok, aquí está. Estoy muy susceptible desde que... Desde que nos quitaron a nuestra hija. Sí. Ya no tengo muy claro qué será de mí. La he hecho tanto de menos. Quiero hacerte unas preguntas sobre tu hija. Lo siento. La quería muchísimo. Y pensar en todo esto me resulta muy doloroso. Preferiría no hablar de mi hija si me disculpas. Tengo autoridad en esta materia y necesito tu cooperación. Bueno, de acuerdo. ¿Qué necesitas saber exactamente? Le gustaría investigar su casa, pero necesitaré la llave. ¿Sierim? Bueno, no sé lo que piensas que vas a encontrar ahí. Pero puedes ir a echar un vistazo si quieres. ¿Qué te estás juzgueando, eh? Bien, le dan la llave y nos vamos a la casa. Pero antes, o hacemos un guardado rápido para no meter la pata. Vamos acá. Y entramos con la llave. Ya no tenemos que... Ok, busca pista. Volvemos a hacer lo mismo. Acá, seguimos la sangre. Abrimos esto. Aceptar. Diario del carnicero número uno. Y los panfletos de la loca esta que los repartió por todos lados. Nos metemos aquí. Libros. Diario del carnicero número uno. Y acá empieza, bueno, empiezan a leer los planes que él tenía y bla, 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 y todo lo demás. El tipo, este, bueno, no sé. Me gustaba matar a la gente, pues. Y siguen buscando, buscando pistas. Van a la parte de arriba. No, a la parte de abajo. Esta, si ustedes hacen... No me acuerdo en qué parte de la misión era de la guerra civil. Hasta cierto punto. Ustedes hablan con el Harry. Hicieron esta misión bien. Pueden... ¿Cómo se llama? Pueden comprar esta casa. Esto está muy bien porque esto tiene ahorita un pasadizo secreto que hace. Los voy a mostrar. Para mí es una de las mejores casas que hay. Si no tienes el DLC para construir. Vale, aquí puedes mirar la silla. Te dice, hay una silla. Está tirada sobre la cama de una manera extraña. Le das a aceptar. A ver, no hay más nada que marcar aquí. Todo lo que ustedes vean raro. Le dan... Lo tildan. Aquí ya no hay más nada. Vuelvemos a bajar por aquí. Y nos metemos ahora... Ya va. Ahí está. Coño. Bueno, esta parte. Investigar olla. Ha usado en años. No se ha usado en años. Dentro no hay más que depósito de skill y telaraña. Y aquí. Esto no lo podemos agarrar. Ok. No tenemos nada. Sentarse. Aguamiento. Ok. Investigar armario. Abandonaron este armario en perfecto estado por algún motivo. Aceptar. Abrimos el armario. No hay nada. Bueno, sí. Nos llevamos esto. Para la investigación. Hay que ver si hay huellas en el... Ahí. Bueno. Aquí hay unos panfletos. Pueden dejarlos ahí porque no hace falta. Pero debajo de este panfleto. Esto. Este... Está lleno de esos paquetes del carnicero que corren por toda la ciudad. Uno de los momentos parece estar mal puesto. Ok. Este. Y debajo hay un amuleto extraño. Ese amuleto. Abren. Atuendos. Amuleto extraño. Este que está aquí. Ok. Tiene un valor de mil. Bien. Investigar. Parece que han clavado este armario en la pared por algún motivo. Aceptar. No abren. Y detrás de este armario hay un panel. Algo secreto. Y aquí está donde cometían sus fechorías. Y debería estar el diario 2 si no me acuerdo. Si no me recuerdo, por acá estaba el diario 2. Sí, aquí está. Investigar. Este altar está consagrado de alguna manera desconocida. Parece que alguien ha estado utilizando partes del cuerpo. Con un macabro fin. Aceptar. Y aquí está el diario. 17 tendones de ligamentos varios. 173 fragmentos de hueso para conseguir. Para ensamblaje. Aproximadamente 4 cubos llenos de sangre. Dios mío. Trasquito de origen por los dos altos. Trata pronto. Blah, blah, blah. ¿Qué tal? Bien. A ver. Acá después venía. Era. Sigue las pistas. Dejearle. Bien. Bien. Tengo que hablar con. Con alguien. Sí. Y aquí no hay más nada que investigar. Pero mira el desgraciado. Mira todos los que había matado. Dios mío. Aquí no hay más nada. Los panfletos que estaban ahí. Ahora vamos a hablar nuevamente con él. Con el locote ese. El ripie que está con el hard. Ahora le mostramos lo que conseguimos dentro de la casa. El imperio está sometiendo a carnet a la tarde. Los capas de la tormenta han encontrado el camino de la victoria. Primero le dicen. Si no está contra nosotros. Está contra nosotros. Ya lo saben todos. No, ya va. Por acá está. Vosotros los trabajadores. Que hace el hard. Que puedo contarme la venta. Aquí. ¿Sabes qué es este amuleto? Nunca había visto en nada igual. Yo se lo llevaría a Calixto. A la casa de las curiosidades. Tiene muy buen ojo para las baratijas extrañas. Puede que incluso te pague algo de oro por él. Ok. ¿Y este? ¿Has hablado con Viola Jordano? El diario de los carnídeos. Ella se dedica a colocarlos por toda la ciudad. Y alguien a quitarse. Los panfletos. Pregúntale si quieres que te suelte un buen sermón. Bien. Listo. Cuidado en tu viaje. Os echan grandes pensamientos. Entonces, tenemos que hablar con... Venderle el amuleto. Vamos a mostrárselo. Ya le digo porque se lo voy a vender. Porque, ¿qué pasa? Ese amuleto no tiene nada. No tiene absolutamente nada. No tiene... Este... Ningún encantamiento. Pero nosotros si se lo vendemos a Calixto. Se lo entregamos. Este... Él nos lo da... Recompensa a los generosos. Mira. Aquí está Viola para hablar sobre... Sobre el carnicero. Sobre el carnicero. Llevo meses siguiéndolo. Bueno. Siguiendolo no. Intentando encontrar... Los guardias no te ayudarán. La gente no te ayudará. Yo soy la única. Dicen que están muy ocupados con la guerra. Y yo digo... ¿Para qué sirve ganar la guerra si uno de los... He conseguido este diario del asesino. No. Sí, aquí. ¿Eh? ¿Qué dice? Parece que el mago de la corte ha estado haciendo... Experimentos. Gunfer. Hace años que circulan rumores sobre él. Tanto tiempo como alcanzo a recordar. Pero es un hombre peligroso. Hay que llevarle esta información al administrador. Él te escucha. Ok. Pero... Tenemos que hablar ahora. Con el idiota este. Creo que él está por aquí, ¿no? Él vive aquí. Ya. Hola, señor. ¿Te gustaría comprarme unas flores? No. Por favor. Por acá. Aquí es la casa de... Era aquí. Sí, casa de Calixto. ¿Te has perdido? No. Vengo a hablar contigo. ¿Dónde está? Mierda. ¿De dónde me hablaste? Ah. Te doy la bienvenida a la casa de las curiosidades. ¿Sabes algo sobre este hombre? Déjame ver. Ah, sí. Es la Noria. Es un símbolo ancestral. Tradicionalmente lo suele llevar el mago de la corte. O sea, todo indicio... Que es el mago de la corte. Estaría interesado en adquirirlo. Si es que estás dispuesto a deshacerlo. Por una pieza así yo podría pagar 500 monedas de oro. Vale. Fantástico. Esta será una incorporación espléndida a mi colección privada. Se lo entrego a él porque después se lo podemos quitar y nos lo va a dar encantado. Bien. Vamos a hablar ahora con el de... El locote este ahí en... ¿Dónde está el yard? Mierda. ¿Qué no tiene más entrada? Uy, ahí está el niño que hay que hacer la misión esa. La evito yo hasta el final. A cuando me vaya a unir hasta el armando oscuro. Tengo una correra para allí y para acá, hermano. Vamos a ver ahora. ¿Tú eres uno de los magos del mundo? Sí. Es un auténtico nórdico. Atenderá a razones. No es de este seguro. Hola. Los capas de la tormenta han encontrado el camino de la victoria. Creo que el asesino es... Es una acusación muy seria. Supongo que tienes pruebas. Tenemos pruebas... Necromancia. He encontrado este amuleto. Me resisto a creerlo. Gunfer fue amigo fiel. Me duele constatar que los rumores eran ciertos. Gunfer debe ser arrestado. Te agradezco tu buen hacer para llegar al fondo de este asunto. Las calles de Ventali ahora son seguras. Ok. Aquí supuestamente ha terminado la misión. Pero no. ¿Qué pasa? Vamos a hacer... Bueno, yo voy a hacer... Unas misiones que tengo pendiente. Que son... De lo que estoy haciendo ahorita. Que son las misiones del gremio de ladrones. Están las misiones aquí. Esta. Que es... Limpieza y pesca. Este... Bueno, ya esta. La acabo de hacer ahorita en Ventalia. Y ahora voy a Carrera Blanca. A hacer la última... De las cinco misiones que hay que hacer en Carrera Blanca. Para que me den una misión especial. Que eso lo voy a subir en otro... En otro video. Tomar su ciudad... Vamos a esperar que... Para que vean qué es lo que sucede. Sería un mensaje más contundente. ¿No crees? Tú, te vienes conmigo. Entonces... ¿Estamos completamente preparados para iniciar esta guerra? Sí, señor. Pronto. Sigo creyendo que es mejor que los mates a todos. Como hiciste con el difunto, Rey Tori. Lo de Tori. ¿Qué significa esto? Quedas arrestado por el asesinato de Susana... Del Salón El Calor de la Vela. Y de Friga Escudo Quebrado. Y del resto. Hemos visto a través de tus maquinaciones, cobarde. Es que la ciudad entera se ha vuelto loca. He consultado los augurios para hallar al asesino. Guárdate tus excusas para la fábrica de sangre, hechicero. ¡Fuera de mi vista! Sí, señor. Lo siento, pero tendrás que venirte conmigo. ¡Esto no quedará así, Jorlid! Ya, te puedes ir. Yo creo que me puedo que hay aquí robando algunas cosas. ¡Vamos, llévese! ¡Salve, compañero! ¡Qué desgracia! ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Por dos de muertos! ¡Wow! ¡Pobre viejo, ¿no? Sí, bueno, esta misión no termina aquí. Esta misión tiene dos partes. Este... Ya les voy a explicar más para qué. Me voy a llevar todo lo que hay acá. Ya, no creo que no tiene más nada. Lo malo de las cosas es que se roban... Mira, aquí tiene una cuestión esta de las piedras de la corona. Este... Lo que se roban... Lo que robas no lo puedes vender en tiendas. Pero sí lo puedes vender a los elfos. Lo robas o sí se lo puedes vender aquí mismo en Ventalia a todos los elfos. Y este no tiene un cofre, ¿no? ¿En serio? ¡Hola! Esos imperiales nos toman a todos por bestias anárquicas. Yo soy buena prueba de su ignorancia. Verga, pero que le pasa a esta vaina. De repente me pone... Mira, pongo... A ver... Aquí no hay más nada. Y esto... Mira, parece una puerta, ¿no? Habitaciones. Estampado estas habitaciones, porque tienen dueño y todo. A ver si adivino. Alguien te ha robado tu bollo dulce. Yo lo único que saben de si esto es idiota. Y ahora yo no sé por dónde salgo yo en esta vaina. Se me olvidó. ¿Algún problema? Mira, estos todavía están trabajados aquí. ¡Eh! Sí, quítense, por favor. Ese viejo que hice... Yo los me encargo de cocinar y limpiar en palacio. Que se muera con sus falsos reyes. Llevamos mucho tiempo siendo soldados y sabemos cuál es el precio de la vida. Bueno, entonces voy a hacer algunas misiones ahí del gremio y vuelvo... Y les recomiendo que hagan dos o tres viajes seguidos. Es decir, si no están haciendo misiones como yo. Ustedes simplemente se van a ir. Por ejemplo, se van aquí al colegio. Luego se van... Aquí a Carrera Blanca. Vuelven. Y verifican si hay otro asesinato. Otra recomendación. Van a guardar acá. Antes de hacer todo lo que van a hacer. Para que se pueda habilitar la segunda parte de la misión de San Griguelo. Se seguirán en combate. Y ahora... Me voy. Ya vengo, chico. Bien dicho, amigo mío. Vivo. ¿Qué ha pasado? Bien. Ahora... ¿Qué ha pasado? Cuando vuelven a la Italia... Aparece otra chica muerta. Aquí está ella. Aribanja. Una armadura ligera hacia un soldado ágil. Inteligente por tu parte. Ok. Aquí dice... ¿Qué ha ocurrido? ¿Otro asesinato? En efecto. Creía... Creía que habías capturado al carnicero. Sí, bueno, yo también. Nos aseguraste que la ciudad era segura. ¿Cómo ha podido suceder esto? No sé. El asesino... Sin duda. Deberías acudir a la fábrica de sangre y hablar con Gunther. Tenemos que averiguar dónde han fallado las pruebas. Bien. Iniciado sangre y hielo. Este viene siendo la segunda. Espero que... A ver si tiene por ahí la llave. Sí, bien. Todo esté en orden. Sí, tranquilo. Vamos a otra vez marcar esta. Y nos vamos a hablar con... Con el mago de la corte. De ahí, de... La vaina esta. Me olvida siempre el nombre. Palacio de los Reyes. Hablamos con él. Y bueno, ahí tendríamos... Ya me acuerdo. Tú acabas de entrar en los compañeros. Atenderá. ¿Ikea? Aquí. Cuarteles. Los Toomers van a beber al garito de la esquina de Nueva Nisys. No entiendo por qué no lo llaman simplemente... Por acá creo que estaba él. ¿Qué pasa? Nada. Buenas. Hola. Necesito hablar con él. Mi corazón está con el Clan Escudo Quebrado. Aniquilan a su familia. Roban su martillo de guerra. No hay justicia en este mundo. No sé qué habrás oído que puedo hacer. Pero seguro que es verdad. A ver. El asesino ha vuelto a atacar. Vaya. Qué pena. Y yo aquí en la fábrica de sangre. Parece que en el fondo... No se te da muy bien esto de la investigación. No, no. Lo mío no es la investigación. Lo siento. Ayúdame a encontrar el verdadero asesino. Puedes actuar con rencor o puedes ayudarme. Tú decides. ¿Qué te hizo pensar que yo podría ser el responsable? De hecho, he estado buscando al asesino. He encontrado tus diarios y tu amuleto en donde trabaja el carnicero. ¿Mis qué? ¿Cómo? Nunca he tenido un diario. Eso te lo aseguro. ¿Qué aspecto tenía ese amuleto? Era una carabela, algo así. Ocho caras. Ébano con un grabado... Lo conozco bien. O al menos he oído hablar de él. Diría que antaño, el grabado mostraba una calavera. Es el amuleto de nigromante de la leyenda. Parece que tenías algo de razón. En el fondo de todo esto hay algo de nigromancia. Entonces, ¿viste? Que no me había... Supongo que Calixto se equivocaba. A ver. Esto... Calixto y sus libros suelen estar confundidos en muchos temas. Le pasa a los mejores. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? He notado un patrón en el momento en que se producen las muertes. Ahora que sabemos que están vinculadas a algún tipo de ritual nigromántico, creo que sé cuándo tendrá lugar el siguiente. Veamos. Desde Loredas de Última Semilla hasta Midas de Fuego Hogar. Ocurrirá pronto. Muy pronto. Mañana a la noche vigila el Barrio de la Piedra. Estoy casi seguro de que allí actuará el asesino la próxima vez. Bien. Dice que mañana en la noche hay que vigilar el Barrio de la Piedra. El Barrio de la Piedra es donde está el mercado hasta donde está la casa de Helgi. Imagínate que vuelan toda una ciudad. Maldito colegio. Y la Nalia nunca volverá a hacer la que era. No hables mal del colegio que yo vengo de ahí. Hablando mal del colegio, ve mal. Albus no nos dará una respuesta. Vamos a guardar acá. Vamos a hacer un guardado. De estos son los que yo les recomiendo. Esos F5 a veces se buguean todos. Atenderá a razones. Bien. El Barrio de la Piedra. Estaría mucho más caliente y feliz con la panza bien llena de agua mierda. Esto que está acá. Todo esto. Todo este lado. Siento un gran respeto por la Escuela de la Restauración. A Skyrim le convendría contar con más senadores. Por acá. Aquí donde está el mercado. Donde está el cementerio. Todo esto es el Barrio de la Piedra. Entonces que es lo que tienen que hacer. Tienen que estar pendientes. Cuando mañana en la noche el asesino venga. Mira. Aquí es donde me pone la marca. Aquí hay que estar pendientes. Del asesino. Entonces yo les recomiendo. El asesino. Tratar de matarlo. Pero no cuando entre en la casa. En Helgrim. Sino matenlo afuera. Porque qué pasa. Cuando lo matan adentro de la casa. El cuerpo queda ahí. Y si ustedes compran esa casa. Va a estar el cadáver ahí metido. En todas las partidas. Todo el juego. Entonces. ¿Qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es esperar. O. Hacer algunas misiones. Yo les recomiendo que esperen. Hasta el día siguiente. Vamos a esperar unas 12 horas. A ver. Lo malo es que están perdiendo horas aquí. Esperan. Bueno. Y si se me sale la marca. Tenemos que retroceder. No me ha salido la marca. Él va a estar aquí. Para matar a otra. A otra. A otra víctima. Que va a tener aquí en el. Mi primo ha salido a cazar tragoas. Y a mí que me toca. A servir en la guardia. Frutas y verduras de todas las casas. Y todas deliciosas y baratitas. Este. Ay coño. Pero por qué te vas a hacer. Este es el asesino. Con todos esos asesinatos. Es mal momento. Ahora te van a matar. Bien. De hecho se sabe de las cosas que me han matado. Yo no sé si lo quiero matar. Yo no sé si la misión ahí. Este. Eres del colegio. He oído hablar de ti. Vamos a esperarlo. Porque él va a correr hasta acá. Hasta que cometa su asesinato. Vamos a guardar aquí. Tengo un malestar en la garganta. Bien. Y este lleva. ¿Qué llevan en la mano? Ya tengo guiado. Bien. Así que yo voy a esperar. No voy a. A pasar las horas. Porque si le dan para pasar horas. Ahí sí se le. O sea. Va. El tipo va a aparecer. Es aquí adentro. Vamos a esperar a que cometa su. Su pechoría. Así que yo me voy a quedar aquí. Esperando. La guardia puede ponerse un poco nerviosa si alguien se acerca a ellos empujando un arma. Bueno ya se hizo de noche. Las nueve o diez. Y él todavía está ahí. Tratando de esperar a que. Perdón. ¿Qué clase de estupideces con el fuego son estas? Ok. Que te maten. Que Arkai te bendiga. Amén. A ti también. Ok. Vamos a esperar entonces que. Calypso. Uf. Ya la mató. Vamos a esperarlo aquí. Ahí viene. Ahí viene el cabrón. No. Quítate. Yes. Hay que matarlo. Antes que entre. No. Quítate. Quítate. Bienvenido. Pómalo. Quítate la cabeza por desgracia. Bien. ¿Qué tenías? Me quedo con tu llave. Tu oro. El amuleto. Que ahora mire. Fíjense el amuleto. Tiene más 50 de magia. Los hechizos. De conjuración. Cuesta 25 menos. Por ciento. Salud y aguante. Se regeneran un 75 por ciento. Más lento. Nos quedamos. La ganzúa. Lo robo porque. Es mi oficio pues. Soy ladrón. Entonces. ¿Qué les recomiendo yo? Que lo maten aquí. Ahí está. Desgraciado. Aquí está el desgraciado. Parte de él. Ok. Ahora vamos a informarle. No hay gloria alguna. Sí. Gloria alguna. Vamos a notificar acá. Al locote de aquí. Del palacio de reyes. Palacio de los reyes. Seguramente está durmiendo. Es un auténtico nórdico. Atenderá a razones. No estés tan seguro. Hemos interceptado correos de soldados. Y este duerme metiendo la cabeza con la cabeza. Han encontrado el camino de la victoria. Ok. Calipso. Era el verdadero asesino. Me alegro que hayas podido enmendar tu error. Liberaré a Gunfer de inmediato. Le has hecho un gran servicio a esta ciudad. Ok. Seguro que los guardias serán más cordiales contigo en el futuro. A ver. Ya la misión. La terminamos. Esta es la misión de sangre y lleno. ¿Qué sucede? Para poder comprar esa casa. Tienes que hacer esta misión. Pero. Para que te den la opción de comprar la casa. Ustedes tienen. Que unirse al capa de la tormenta. Y que lo nombren Hath de acá. De ventaja. Tienen que hablar con él. Esos sí ya son Hath. Tienen que hablar con él. Y decirles que necesitan la casa. El que le sustituya deberá contar con la bola de vuestro sincero. Creo que vale ochenta. Ocho mil. Ocho mil. Ocho mil. Ocho mil. No me acuerdo. Ocho mil de oro. No me acuerdo de verdad cuánto era el valor de esa casa. Coño. ¿Quién anda acá? Si podemos tomar las dudas. O el derramamiento de sangre. Tanto mejor. Ocho mil de oro. Y. Después le va a decir. ¿Quieres amueblar? En la última opción. Les dice. Pero antes de amueblarla. Por favor. Límpiala. Llevamos mucho tiempo siendo soldados. Y sabemos cuál es el precio de la libertad. Si hablan paja. Entonces. Le dicen que por favor limpien la casa. Y cuando adquieran la casa. Ya se va a quitar todo. Todo este poco de vaina que tiene. Que ya se lo voy a mostrar. Carga. Pero me confundo con las entradas. Estas dos. Aquí. Si. Prócticamente fue de noche que lo mató. Tenía razón. El más golo pues. Como que ya tenemos la llave. Cuando ustedes este. Vayan a comprar la casa. Y. Les dicen que por favor se la limpia primero. Aquí está el diario. Y ya no les va a aparecer todo esto. Nada de esto. Todo limpio. No va a estar manchado de sangre. Nada. Está totalmente. La casa va a estar totalmente. Este. Limpia. Vamos un momento a la casa de Calecho. La casa de Calecho. Que está del otro lado. Quítate. Eh. Contrólate. Sí, 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 sí. Y ahora. Para acá. Sí, ya investigamos. Dejo que esos pieles grises sepan lo que es eso. Ah, pobre Jara, verdad. Ahí es el salón de los muertos. Ah, todo el desgraciado. Mira, aquí hay otro muerto. ¿What? Hoy tampoco he vendido a ning... Están... Están muertos. Mi mamá murió cuando yo era un bebé. Yo casi no me acuerdo. Ay, Sofía, lo siento. Este es para... Cuando yo tenga el de... Cuando tenga... No, tengo el DLC. Pero cuando... Pobrecita, duerme en el piso. Cuando... Este, tenga la casa. Uno los... ¿Cómo se llama? Los adopta. Esta es la casa de Calypto. Aquí está. Como ya no nos va a necesitar esto. Aquí ya no hay más nadie. Me llevo este libro. Este libro que está en blanco es para otra misión. Vamos a llevarnos todo lo que... Se llevan todo lo que puedan. Ya no. No creo que lo va a necesitar. A ver. Y por aquí... Creo que era acá. Había otro diario. Que era el tercero. Oh... Oh, este no. Este es un libro. Se quiere llave. Aquí está. Diario del carnicero. No, esto no. Esto no. Herramientas para descuartizar gente, ¿no? Y nos metemos en libros. Diario del carnicero. Y aquí van a leer... Este... Lo que... Porque él estaba matando a las mujeres. O sea, él estaba matando a todas las mujeres para... Para... Este... Que volviera... O sea... Armar con partes de otras... A su... A su... Amada... Lucila. Ya volveremos a estar juntos. Normalmente estas palabras se escriben cuando el amado... Que se deja atrás... Partirá pronto. Pero en este caso... Espero no tenerte a invocar... Blah, blah, blah... Y todo lo demás. Y aquí, bueno... Aquí es donde el... El bicharraco ese se vuelve loco y... Empieza a matar a muchas mujeres para armar a su amada. Y eso es todo de esta misión. Sangre y hielo. La misión es muy buena... Pero consta de dos partes. Y para poder comprar esa casa en Henry... Necesitan... Primero... Eh... Pertenecer a... Capas de la tormenta. Segundo... Hacer esta misión... La primera y la segunda parte. Y la tercera... Bueno, ya saben... Cuando vayan a hablar... Con el administrador... Del Jard... O el loco aquel... Primero le dicen... Cuando la compren... Después que la compren... Menos le dicen... Que necesitan... Que limpien la casa. Mira, vamos a ir como un sótano... O sonidas mías. Ahí se ve... No... Es el piso. A ver... No, si es el... El piso que está ahí. Así que, bueno... Nos vemos en el próximo video. Se me cuidan. Ya, yo creo que... Ah, no. Acá me acompaña. Adiós.